Regresemos al incendio que está afectando Indio Maíz. ¿Cómo catalogas la respuesta oficial del gobierno frente a este desastre que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas en la zona? Sí, insuficiente, extemporánea, además poco transparente. Nos parece que este no es un problema solamente del gobierno. Indiscutiblemente tienen la responsabilidad de ponerse al frente de las tareas. Pero esta es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, particularmente los que viven en esa área. Y en Nicaragua ocurre una situación bastante particular. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas no es nacional. O sea, la mayor parte de ese incendio está ocurriendo en territorio rama creol, que tienen su título de propiedad y son legítimos dueños, ¿verdad? O sea, Bozahua, los legítimos dueños de la mayor parte de la zona núcleo de Bozahua son poblaciones indígenas, mízquitas y mayangas. Entonces, realmente esto está ocurriendo dentro de un área protegida, es cierto, pero también dentro del patrimonio del pueblo indígena rama y creol, que debería también de ser, digamos, un aliciente para poder enfrentar esto en defensa, digamos, de conservar los valores culturales y ecológicos de la zona. La respuesta inicial del gobierno fue, por decirla de una forma, de alguna forma en realidad, tímida. No hubo mucha información, respondieron tarde a este incendio, se tardaron más o menos tres días en informar a la opinión pública sobre lo que estaban haciendo. ¿Crees que esos tres días fueron claves para lograr detener este incendio que afecta a Indiomay? Sin duda, todos saben de que la acción temprana, digamos, puede ayudar a evitar de que se alcancen las magnitudes a que llegó este incendio. Realmente, estas 72 horas iniciales fueron clave para poder controlar el incendio, pero realmente se perdió el tiempo y se escaló a niveles donde ya realmente se salió totalmente de control y se salió de las manos de las autoridades de gobierno y de los pobladores. Ayer se informó de que el gobierno envió a 800 miembros del ejército a trabajar en las labores de sofocación de este incendio. ¿Está el ejército de Nicaragua lo suficientemente preparado y capacitado para hacer frente a un siniestro de esta magnitud? No, definitivamente no. O sea, no hay la preparación, digamos, ni los medios, ¿verdad? Porque en esta parte es importante mencionar que faltan medios también para poder combatir. Se supondría que el Sistema Nacional de Prevención de Desastres debería tener planes contingentes para poder enfrentar este tipo de asuntos, lo que miramos de que no es así. El ejército va a hacer un esfuerzo, pero realmente no están en la capacidad de poderlo manejar y controlar. Disculpame que te interrumpa, porque en ese sentido hoy en el medio oficial de la vicepresidenta Rosario Murillo, que es el 19 Digital, se informó que el fuego en Indio Maíz está siendo sitiado con rondas a punta de machete. ¿Se puede detener el avance de este incendio con esta técnica? Contribuye y puede ser. Depende de las características de la zona. Hay dos cosas que quisiera mencionar con respecto a las características de la zona. Primero, que este tipo de incendio es muy poco frecuente. O sea, la cantidad de incendios ocurridos en esta zona, casualmente por los niveles de humedad, es muy poco frecuente y que ocurra. Nosotros vimos e hicimos las comparaciones del mismo periodo del año pasado con respecto a este año, y realmente el año pasado hubo un incendio un poco más al norte en la parte sur del municipio de Blufill, nada más durante toda la época seca. Ahora se ha presentado una cantidad innumerable de incendios, de que hace pensar de que realmente si son las condiciones naturales o si hay algo que los está provocando. ¿Y se puede determinar en este caso cuáles son las causas de este siniestro? Debería, y es una de las cosas que estamos pidiendo, de que se averigüe y que se castille a los responsables si los hubiera. Porque nos parece que no puede hacer que ocurra un incendio de estas proporciones y que no pase nada. O sea, si hay gente que lo está provocando, debería ser puesta ante las autoridades. Y en eso el Código Penal en Nicaragua establece de 4 a 8 años para una persona que prenda fuego a un sitio boscoso. ¿Qué nos demuestra esta emergencia? ¿Qué podemos aprender de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con la Reserva Indio Maíz? Yo creo en primer lugar que es la prevención. O sea, de que está claro, esto es una cuestión cíclica. La de los incendios se producen todos los años y no vemos que se actúe con celeridad y con sentido de urgencia. Digamos, estos son planes que debieron estar preparados a finales del año pasado, antes que comenzara la época seca o en el inicio de la época seca. Yo creo que otro es que efectivamente el país no está capacitado, de que necesitamos desarrollar como país las capacidades para poder enfrentar este tipo de fenómenos. La otra cosa que nos enseña creo es que este es un asunto que debe de ser enfrentado por la sociedad en su conjunto y que no debe de ser solamente verse como una acción de gobierno, sino una acción de conjunta de todos los sectores. Y lo otro es que creemos que debe de ser un plan de restauración ambiental en la zona, que debe de hacerse costear, sacar los costos de cuánto es lo que se perdió y cuál es la mejor manera de poder recuperarlo. Y tener mucho cuidado porque se especula de que hay intereses en desarrollar actividades económicas en esta zona, a nosotros no nos consta, pero ojalá no sea cierto. Pero si es así, este sería el pretexto perfecto para decir, bueno, de todos modos ya se arruinó y entonces saquemos el provecho que deberíamos sacar de esto. Ojalá que eso no esté en la mente de quienes están detrás de esto. Bueno, hay una zona muy cercana también a esta región donde hay intereses foráneos para la construcción en algún momento de un supuesto canal interoceánico, un proyecto que quedó como un proyecto fantasma, pero cuya propiedad, por decirlo así, están en manos de un extranjero, que es el empresario chino Wang Jing. Sí, efectivamente. Esta es una zona de influencia de la ruta del canal, ¿verdad? Y en los estudios de evaluación de impacto ambiental presentados por la empresa que contrató Wang Jing, establecía, digamos, el desarrollo de acciones de protección en esa zona. O sea, que se supondría de que el canal estaría protegiendo esta zona. Pero realmente todos sabemos de que este ha sido un proyecto muy mal manejado desde todo punto de vista y que no podemos estar confiados de lo que realmente los voceros de esta empresa y los voceros de gobierno en este asunto dicen con respecto a lo del proyecto, ¿verdad? Aunque ahora tenemos ya bastante de no saber. Ustedes en algún momento lo calificaron como un proyecto que podría causar un desastre ecológico de magnitudes enormes, gigantescas. ¿Qué está haciendo o qué se está haciendo de parte de las autoridades nacionales para proteger estas reservas? Lo poco que nos queda de selva tropical todavía en Nicaragua. Sí, mira, yo creo que primero, si lo llevas al tema de la reserva, muy poco. Si no, digamos, la prioridad que establece el gobierno para los temas ambientales en general, cuando tenemos un Ministerio del Ambiente que tiene menos del 1% del presupuesto general de la República, esto hacia abajo tiene el mismo comportamiento. Además de que hay leyes específicas que no se están cumpliendo. Hay una ley para la reserva, casualmente se ajustó una vez que decretaron la Reserva de Biósfera, la UNESCO. Entonces hay una legislación nacional para esto, donde se establece una comisión nacional con la participación de las municipalidades y los pueblos indígenas para un manejo colaborativo entre los distintos sectores. Esa comisión, hay una comisión nacional donde se establecen los niveles de coordinación, pero esta comisión no se reúne desde 2007. O sea, tiene 11 años de no reunirse. Comisiones establecidas... Lo que tiene el presidente Ortega en el gobierno. Exactamente. Desde que inició su mandato, realmente no se ha realizado ni una sola reunión, ni de la Comisión Nacional de la Reserva de Biósfera del Sureste, ni de la Comisión Nacional Bozaguas. O sea, mientras no se activen las municipalidades, que son las que están más cerca del problema, y son las que pueden actuar con mayor rapidez y facilidad, realmente va a ser difícil el poder encontrar espacios de colaboración que permitan manejar de manera racional estas áreas protegidas del país, que son tan importantes. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.